La Piedrita del Zafán Aquí está la piedrita del Zafán ¡Ah! Voy a cantar a la mano Mírame ¡Me mires! ¿Cuántos mataste? Uno por uno te los voy a cobrar Mírame Ven a traer este polocho Mira lo que te traje ¡TACTO! 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 ¡PUSTA! 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 Con esta herramienta Todos dicen la verdad El hombre es un animal El hombre es un animal